Dale, dale Dale, dale, déjale Esta pasa en una bola súper, súper gorda Por encima, muestra Dale, déjale Dale, déjale Ahí, acá, ahí, apunta Está la bola aquí, la cercana Está aquí el fantasma Joder, la puta bola que baja Está más abajo que esta Lo que pasa es que la voy a grabar esta Está ahí, va, muestra Está una bola que es grande A cuatro metros más La puta, por aquí Se parece lo único Buah, se acaba de cruzar otro La bola de la boca Pero no sale, ¿qué fantasma de Barcelona? ¿La bola es igual que va a ser izquierda? ¿Tiene que ha salvado el mundo? ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único? ¿Qué es lo único que se ha hecho? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Otra A ver, espérate porque al final no voy a perder el caje de donde Ya veras Música No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.